Este fatalismo desnudo de explicaciones es la forma ideológica en la que se concreta hoy nuestra impotencia ante la dificultad de saber y de comprender lo que ocurre. La explicación sin comprensión se reduce a ser la confirmación de lo que hay y no nos deja margen para intervenir ni como interlocutores ni como protagonistas de los acontecimientos. Marionetas de los hilos que nosotros mismos nos hemos atado a las extremidades sólo nos queda tomar acta y protegernos tanto como podamos. En este contexto las guerras sin futuro son guerras póstumas son guerras que han asumido la catástrofe del tiempo tienen lugar en un tiempo que resta como en un videojuego donde los segundos son una cuenta atrás. Ganar no es vencer es obtener un punto más un atentado más un contrato más un pozo de petróleo más vidas ganadas contra la vida chinchetas de colores en un mapa sin mundo son las guerras de los terroristas de los narcos pero también de los financieros de los fondos buitre de las grandes corporaciones y de las industrias extractivas máquinas de matar que para continuar avanzando necesitan seguir destruyendo una guerra póstuma es una guerra sin después bandera blanca tiempo de paz donde y con quién cuál es el beneficio asociado a la victoria mientras haya cuerpos para destruir para consumir o para explotar habrá un campo donde de avanzar este es el único beneficio esta es la única victoria